Música 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 ¡Gracias! 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 Chaira le mentiro va a ver, dame ma a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, dame ma a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, dame ma a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, dame ma a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, dame ma a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, lo antie soneme Chaira le mentiro va a ver, lo antie soneme Puedo decirle debo, solo en la de chiquita, la daría ni lo de chiquita, la daría ni lo de chiquita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!